Muy buenas a todos, mi nombre es tu wakilmada97 Estamos, chicos, en un nuevo video de Minecraft con el señor Y Víctor, hola, papu, ¿cómo estás? Hola, papunesa, ¿qué tal? Vamos, ahora me llamo Papunesa, no Mayonesa Así que estamos en un video de no el digas El puente de colores incorrecto, bro Ay, mira ¿En serio? Sí, mira, cada puente tiene un mini reto Así que, ¿estás listo, Víctor, o no? Y donde llegan esos puentes y yo no veo ni el final Uy, aquí te puedes caer Cuidado, si te puedes caer al vacío Allá puedes llegar, bro, hay unas casas En cada casa puede que te toque algo bueno O algo malo, en este caso El que le toque los mayores diamantes Bueno, esmeraldas, mejor dicho Es el que gana, o sea, si tienes más esmeraldas Tú que yo, pues tú ganas O sea que hoy vamos a encontrar Las esmeraldas perdidas Sí, vamos a encontrar las esmeraldas como nuestro libro Y ya saben que está en la descripción Hago un pequeño spam ninja Llame ya Venga cállate que quiero jugar, vamos Vale, vamos, vamos, dale, vamos a darle Dale, 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 tú primero, bro Le doy yo ¡Rosa! ¡Ah, rosa, rosa, rosa! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tienen algunos! ¡Tú, loco! ¿Sabes qué es esto? Esto es un test de inteligencia No, eso, si esto es parkour, bro No, es un test de inteligencia Hay que hacer como los aldeanos, eso es un test de inteligencia A ver, a ver, a ver Es un descaigo, espera No, pero no se puede hacer chip, es una casa Vale, vale, sin chip, sin chip, sin chip Reto sin chip Al extremo ¡Bueno, pato! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Pues si es muy fácil esto ¡Pero qué fácil es esto! ¡No, salen! ¡No! ¡No! ¡No son inteligentes! ¡No vemos, Víctor! ¡Eres muy burro! Te espero aquí Yo sí lo hice, papu ¡Uuu! ¡Vale, voy! Unos momentos después ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahhh! 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 ¡Woohoo! ¡Sigo loco! ¡Yo también sigo loco! ¡Yo también sigo loco! ¡Yo también sigo loco, bro! ¡Toma! ¡Lo he pasado! ¿En serio? ¿Qué jugada fue esa? Vamos a ver qué hay en la casa ¿La sala es tu abajo en la casa? Sí, sí, sí Está guapísima, ¿eh? Me encanta ¡Esto va de color rosa! A ver, ¿qué hay en tu... ¡Coge! ¡Y si te tocó esmeraldas! ¡No me lo puedo creer! ¡Entuquera! Vale, ya tienes ocho esmeraldas Vamos a ver si a mí me toca algo bueno ¡Por favor! ¿Qué? ¡Roga! ¡Sí! ¡Mi color favorito! Pero, guau Este parkour se ve... Papu, se ve muy difícil Señor mío, mira, yo a ver si me lo paso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no, Víctor! ¿Pero qué ha pasado? ¡Allá voy, Víctor! ¡Has muerto, pero yo te voy a vengar! ¡Toma! ¡Me he resbalado! Aunque fíjate que estas de parkour son fáciles Por lo menos no hay bichos No hay bichos, no hay monstruos ¡Este de aquí arriba! ¡Cuidado! ¡Pero si es un reto muy complicado! ¡Cuidado, Víctor! ¡Se murió! Vale, yo tampoco creo que voy a poder, ¿eh, Víctor? Eso está muy complicado Eh, tienes un minuto Si no lo consigues, no ganas esmeraldas Nada, aquí tengo un minuto y ni que nada Yo te esperé, yo te esperé un montón, bro ¡No, no, el contador empieza ya! ¡Corre! ¡Oh, estoy corriendo! No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer El que llegue primero se lo lleva, ¿eh? Porque es que eres monu ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo brechao! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Corre, vayu! ¡Corre, vayu! ¡Corre, vayu! ¡Vamos! ¡Estoy ganando! ¡Estoy ganando! ¡Estoy ganando! ¡Uy, sí! ¡Mira quién me ha ganado! ¡Sí, papu! ¡El verdadero! ¡El verdadero! ¡Pro de la vida! ¡El verdadero pro del parkour! ¡He ganado! ¡Mi puente! ¡Mi puente! Aunque, bueno Hice un pequeño de trampa Pero bueno Y me das coraje porque no tenía que ser así ¡Vale, vale! ¡Corre, vale! ¡Perfectísimo! ¡Vámonos! ¡Lo tengo! ¡El primero a llevarme todo! ¡Esto! ¡Dios! ¡Pero qué es esto! ¡Qué asco de caca! ¡Me tocó! ¡El color rojo fue una caca! ¡No! ¡Siempre me toca el más cacudo! ¡El más mojonudo! ¡No! ¡Toma! ¡Te lanzo el mojón en tu cara! ¡Maldito! ¡Que no! ¡Que llevas una feta porque mojón contra mojón no es eficaz! ¡Vale! ¡Esto ya estamos mojón! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Azul! 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 ¡Te ha tocado el azul! ¡Ala! 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 ¡Que me quedo bulleado! ¡¿Qué es esto?! ¡Me quedo bulleado! ¡Me miro! ¡Me miro bringao! ¡Uy! ¡Gracias, Víctor! ¡Me voy atrás! ¡Gracias, Víctor! ¡Uy! Me agrada este chico No, esto no va a poder pasar, bro No, no tengo comida ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Uy! ¡No, si me caigo! ¡A ver, yo allá voy, Víctor! ¡Allá voy, allá voy, allá voy! ¡Vaayó! ¡Vaayó! ¡Está bien porque sirve que me da toda la comida otra vez! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Vale, Victoria He regresado ¡Allá voy! Hola, Victoria Lo que voy a hacer yo cuando pelle el cofre ¡Vaayó! ¡Pero qué tramposo! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Qué tramposo! La decepción ¡Ey, quítalo! ¡Ey, quítalo! ¡Que debo hacer esto tanto bien! ¡Vale! ¡Qué tramposo! ¡No seas malo! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi, bro! ¡A ver qué me ha tocado! ¡Qué guapa la casa! ¡A ver qué me ha tocado! ¡Una calavera de la muerte! ¡Eso quiere decir que yo voy a poner el comando hacker! ¡No, no puedo poner el comando hacker! A ver, a ver ¿Qué pasó? Está brutal, bueno, vamos a ver ¡Para mí que me toca! ¡Mira! ¡A la lado tuyo! ¡Justo! A ver, ¿qué se tiene que hacer? Esto es agua ¿Qué compres? Vale, vale ¡Ah! Creo que ya entendí ¡Claro! Debo ponerlo aquí ¡Y es así! ¿Sabes? ¡Ey! ¡Ey! Bueno, ahora sí, bro ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y yo me caigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ah, ya te veo en la recta final, bro! ¡Ja, ja, ja, ja! El último que llega es un huevo podrido ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Mira! ¡Sí, claro! Lo dice cuando ya ha llegado ¡Sí, esmeraldas para el mayonecita! ¡Número uno! ¡Sí, me caigo! ¡Vámonos! ¡Mira, mira! ¡11 esmeraldas contra 8! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, vale, vale Pues tengo que dejar un buen color Porque si no me puedes ganar ¡Claro! A ver, a ver, a ver, a ver Dame el color verde ¿Cuál se tocó? ¿Cuál es ese? El amarillo Ah, es el amarillo ¡Hala! ¡Hay un pollo! ¡Mira! ¡Y aquí hay una semilla! ¡Aquí hay una semilla! ¡Oh! Hay que llevarla... Sí, lo debes de hallar, lo debes de hallar Bien pensado, Woody ¿Qué pasa? ¿No huele ahora la semilla o qué? Pero Rius, es por acá, Rius Mira, a ver, a mí se me hace caso De inutil Me va el pollo ¡Es que haces! ¡Pero es que haces! ¡Qué tramposo! Es que si no, no me hace caso Es que se ha quedado aquí pillando Es que... Ahora, ven Llega Viene uno, mayo Viene uno ¡No va, bro! ¡Pero4 qué no va! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Corre, corre, corre! ¡Se va corriendo, se va corriendo! ¡No! ¡Se va al spawn! ¡Se va al spawn! jajajajajajaja pero, pero… tío... 1 eternidad más tarde bro, deja, deja el pollo ahí, pobrecito que no, que tiene que llegar, pobrecillo que ahí esta la polla ay, ay que esta su novia, es verdad que claro yeño ay ay, ay, ay ay no, 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 no ahí esta, pliezo, vale, me voy corre, corre ya te abro yo, te abro yo wow, que misión tan... A ver, ponlas Bueno, esto es muy fácil, en realidad Me pido Loco, tienes que poner otra Lánzala, lánzala, lánzala Por acá ¡Corre! ¡Amayo! ¡Oh, no! Bro, pero qué tramposo eres, ¿eh? Qué tramposo eres ¡No! ¡Ay, toma, bro! ¡Wow, wow! A ver qué te toca Bueno, por lo menos tienes una Por lo menos Pero si esta tira casi imposible Creo que alguien ya perdió Porque esta es la última que vamos a hacer Ok, pues a ver si tienes suerte A ver si te toca un color buenardo ¡Sí! El verde, ese es lo que quería yo Vale Pues ahí en aquí ¡Pues nos vemos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eh! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Venga, cómo te va a enterrar! Hay un problema No me esperaba eso Víctor, creo que esa verde Va a ser como el enigma del video Porque nunca se va a saber Qué había Así que Vamos a hacer recuento De las esmeraldas ¿Qué? ¡No! Vale, vale, vale La esmeralda La de naranja para los dos ¿Qué te parece? Vale, vale, mira Vale, vale, vale El primero que llegue se lleva el tesoro Vale, vale, vale Nos vemos, nos vemos Bueno ¡Adiós! ¿Hay dentro? ¿Hay dentro? Sí, hay dentro Pero es un laberinto Es un laberinto Me voy a quedar loco Me voy a quedar loco Tengo que ganarle, tengo que ganarle a Víctor Corre, corre, corre Pero, ¿cómo sabes que es por ahí? Es que Desgraciado ¿What? ¿Y esto qué es? Yo lo desquemo, yo lo desquemo Esto es lava Vale, por aquí Yo, yo, yo Yo estoy haciendo lo difícil Vale ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Pero, Mario! ¡Toma! ¡Pero, Mario! ¡No podemos! ¡No! ¡Si me queda algo bueno! ¡Si me queda algo bueno! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Esmeraldas! ¡Adiós! Y el campeón de todos estos puentes Y todas estas casas Es El Mayucas Así que si les ha gustado Dejen su manita arriba Ya saben que Sabes bastante Y su monton de Maldas Dice 17 contra 8 Si no me equivoco Así que Bueno, 9 Así que vamos a otra ocasión Y ¡Hasta luego! Recuerden comprar mi libro Abajo en la descripción ¡Adiós, papus! ¡Adiós, papus! ¡Adiós! ¡Adiós!